Para el portal informativo TV Calle Barista y los de hoy en noticias por Barinas TV, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, nos encontramos en este momento. María Milagro Solena, Presidenta de la Corporación Barinas de la Turismo, le damos la propiedad de bienvenida al plan vacacional por Barinas 2019. Un plan vacacional que se une, gobierno nacional, gobierno ciudadano, instituciones regionales y nacionales, el muro de disfrute de todos los niños. Esta vez vamos a manejar 30 niños por grupo de diferentes instituciones del Estado, empezamos con la policía del Estado Barina, para un total de 120 niños por semana. Vamos a entrar durante todo el mes, disfrutando y conociendo de nuestro Estado Barina, de nuestra linda Barina. El primer destino turístico que tenemos es el campamento Raxón de Ecosur, donde vamos a practicar senderismo, observación de aves, piscina, bailo, terapia. Y vamos a observar las bellezas del pie de monte, que nos caracteriza mucho y nos diferencia mucho del mundo del Estado Villanero. Luego pasaremos en ese segundo día al municipio Pedraza, otro de los atractivos naturales, como lo es el río La Acequia, el balneario La Acequia, en convenio total también con prestadores de servicios de la zona, donde amablemente abren sus puertas para que los niños disfruten de nuestro receso escolar, llamado vacaciones escolares. Y bueno, a través del Ministerio de Cirismo, Gobernación del Estado, la doctora Bérez Quintero de Chávez, unen esfuerzo a través de la Secretaría General de Gobierno para llevar con todo éxito este hermoso plan vacacional diseñado para el disfrute de los hijos de los empleados públicos y públicos generales.